Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulito de Rising of Evil Madre mía, la que lié y al final no pasaba nada, o sea, yo me preocupaba Bueno, espérate, vamos a recoger aquí la municióncita, que hay municióncilla por todos lados Y la verdad es que me renta llevármela, sobre todo esta pequeña granadita Y es que chicos, yo me rayé en el capítulo anterior pensando que la pieza me la daban ahí Y la pieza me la da un tío con un casco de hierro, ¿vale? Un tío metálico, que me lo voy a encontrar ahora pues cuando llegue a la zona adecuada correspondiente Y bueno, agradecería a todos de que dejéis un petardazo de like o suscribáis al canal para no perderos Bueno, el susto que me ha metido, chavales, es que tengo los altavoces, o sea, los cascos, perdón, a tope, ¿vale? Tengo los cascos, pero a tope full de power Eh, tema importante, no, pele, wey Es pele, wey, es pele, wey, que me van a meter, ¿eh? Yo creo que me van a meter cañitas, ¿eh? Me van a meter zambomba de la buena Relajen, relajen, relajen ¡Huepa! 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 Y este me va a venir, me las quiere clavar Pues no me la clava Hostia, qué suerte, ¿no? Le hemos metido uno, le hemos metido a otro Brutalísimo eso, ¿no? Bien, venga, venida por mí ¡Epa! Es que me van a meter al final de la buena, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Uf! Chaval, estoy gastando mucha broken, me parece a mí Tengo que admitir que estoy gastando bastante broken, pero bueno ¿Tú te imaginas que lo que yo hago? ¡No, tío, no! Eso sí que no Bueno, ya como mínimo yo creo que meter una doble aquí Nada, tío Bueno, este ya cuchillo Ya cuchillo, ya está, ya no me permito ni una bala más No me permito ni una bala más Porque yo creo que ya Joder, es que encima me ha atascado ahí, tío Venga, clava, 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 anda Que empezamos calentitos el capítulo En fin He empezado, ¿vale? Una nueva serie Tal como estoy grabando esto He empezado una nueva serie ya en el canal de Resident Evil 4 Mods Que es el... ¿Cómo se llamaba? Lo tengo aquí apuntado Director Director Cut ¿Vale? Se llama el mod Y ya pues lo he empezado oficialmente Y qué pasada, chaval ¡Qué pasada! Es un mod abismalmente increíble Eh... Espérate ¿Podemos hacer aquí una cosa? Si yo, por ejemplo, lo muevo por acá ¿Me vienen los cascos erráticos? Sí, me vienen, ¿no? Igualmente pase lo que pase A ver, ¿pero vienen? ¿Aunque esté quieto? No ¿Y si hago así? ¿Vale? Ah, es al correr, chaval Es al correr, tío Pues qué putadón, chaval Yo pensaba que podía cargarme a este tío así a cuchillito, ¿eh? Pensaba que podía cargármelo a cuchillito, la verdad Pero no No voy a poder No voy a poder Porque me va a estar viniendo todo el rato, ¿no? Pues espérate Va lentito, ¿no? A lo mejor me da tiempo ¿Verdugo? ¿Verdugo? Oh, Dios, el verdugo desapareció, el pobre Vale, vamos a hacer una cosa Eh, vamos a aprovechar que el verdugo ha desaparecido Venga, va Vamos a recolectar a todos los panacotas erráticos supremos Venga, venid todos con papi Venid todos, 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 todos Sin miedo Clac, 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 clac Vénganse, vénganse Vénganse, seguidme ¿Hay más aquí dentro? Necesito más, hombres erráticos Vengan conmigo Vengan, sí, sí, sí Sin miedo Venga, que sí Que he dicho que sin miedo He dicho Venga, venga ¿Cuántos son? ¿Tres? Pues me parece poco, tres, ¿eh? Aquí faltan gente, ¿eh? Aquí faltan panas Venga, sí, hazme Tranquilitos Venga, que sí Que me la pela completamente Y ahora Los ponemos en fila Oye, se están poniendo un poco besados Uy No me la habéis llevado de milagro, ¿eh? Y ahora ¡Pam! Joder, y le doy a uno, chaval Los tengo aquí acumulados Y le doy solamente a uno Mira que el porcentaje es bastante de factor Bien, ahí tenemos dos Bien, aquí tenemos otro Tío Me está costando, tío Yo quería multiplicar las balitas Para hacer algo de provecho en la vida Pero por lo que se ve como si medio tonto Pues no puedo A ver, yo creo que a lo mejor Si entran por aquí por la entrada Aquí sí, aquí sí Toma Solo he dado uno Tío Vaya basura, ¿no? ¿Come? Oh, me la come Uy Pensaba que me iba a comer literalmente el bichito este Venga Perfecto Y ahora cegadora Como Dios manda ¡Al lobby, señores! Veis, aquí tenemos la pieza Ahí está, pues la pieza Que yo me rellené en el cabello anterior Pero basto, ¿eh? Vale, y ahora Pues si queremos meter al verduguete Hacemos así Volvemos a entrar ¡Guau! Wait Verdugo, vente para acá ¡Eh! ¿Qué te pasa, chiquitín? ¡Espale! Con la colita, ¿eh? Tienes ganas de menear la colita hoy, ¿eh? Te veo activo Hoy la verdad es que te veo activo Pues me lo voy a cargar a cuchillos, chavales Ya sabéis de que he aprendido yo a matar verduguetes a cuchillito, ¿vale? Y no por nada Sino porque me va a rentar más Bueno, espérate porque estaba ahí pegado en la columna Ataca Eso, tú atacas como te dé la gana Lo mejor es no esquivar al verdugo, tío O sea, es la hostia, ¿eh? ¿Le metemos otra? ¿Me da tiempo? ¿Me ha dado tiempo? Sí, me ha dado tiempo Perfecto En fin Que tenía muchas ganas de empezar la nueva serie Que he empezado ya, ¿vale? Espero que la estéis disfrutando Y gracias, chavalitos, a todos por el apoyo Agradecería que reventéis este vídeo a likes, ¿vale? Que ya va quedando menos de... Joder, qué pesadilla, tú Se está aturdiendo mal todo el rato Ya queda bastante menos de Rising, ¿eh? O sea, Rising poco a poco va llegando a su recta final Que tengo unas ganas Joder, se está aturdiendo todo el rato mal, tío Qué pedazo de mierda Este verdugo, ¿qué le pasa, bro? Está jodiéndome, ¿eh? No sé qué le pasa Que lo esté aturdiendo mal o algo A ver, venga Tírale ¿Cómo? Estoy escuchando a hombres de hierro Pero eso, ¿cómo va a ser? Eso es imposible si me lo he cargado Amigos, vale Ya sé dónde están Tío, no entiendo eso, ¿eh? No entiendo eso Pero, ¿qué pasa? Llevo matando a verdugos A cuchillo un tiempo Y no me está saliendo ahora O sea, se aturden todo el rato Cuando ya se están dando las vueltas ¿Sabéis por qué? Porque le tengo que dar una sola Y ahora aquí ¿Ves? Ahora, vale Es que no le teníamos pillado el timing Ese es el problema Ese es el problemita Ahora ya sé que le tenemos pillado el timing Ahora otra vez Vale, ya te lo he contabilizado todo esto Te puedes ir a la verga, por favor Te puedes morir hoy O te mueres ya mañana Gracias Es que llevo aquí un ratazo ya intentando matarte ¿Sabéis? Ojo Que me gustaría terminar contigo prontito Crack Pues nada Uf, era el último Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado que me meto a la puñalada A ver que me dropeas Algo interesante Menos mal que luego he matado a cuchillo Porque para la mierda de drop No sé a no ser que me haya aparecido drop por aquí Que lo dudo bastante Deberíamos de intentar A apretar un poco Ya aquí en Rising Yo creo que ya va siendo hora Ah, ese drop No es el que me ha aparecido Yo creo que va siendo hora De que en Rising Ya metamos el petardazo en el culo Porque es verdad Que vamos muy lentitos Vamos muy lentitos Nos está costando también un poco avanzar Por suerte Estamos recuperando de Brocken Que quién me iba a decir Con lo mal que íbamos De verdad Quién me iba a decir Con lo mal que íbamos en Rising O sea, es que os recomiendo Que os veáis toda la serie A pesar de que es larga, ¿eh? Sin duda Rising Esta serie va a ser la más larga Que he hecho nunca Y se debe básicamente A que, bueno He perdido He perdido mucha munición Haciendo el tonto Y la verdad es que Le ha jugado bastante mal Pero bueno Lo importante es que estamos aquí Llevamos buena munición de Brocken Bueno, de Killer en este caso O de lo que sea Me la pela completamente Y, pues, tenemos Tenemos cosillas Mira, a ver Vamos con 154 balitas, ¿eh? A ver, vénganse aquí con papas Vengan aquí con papas No sé si aquí Mira, 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 mira Menos mal que me ha dado por mirar Uh Nada, tío Qué mala suerte he tenido ahí, ¿eh? Hay que tener mala suerte Para que justo, justo Espera ¡Ay! ¡No, hombre! Vaya asco, de verdad Darle dos a la cabeza a la vez Es complicado, ¿eh? Por lo que se ve Vale, ya están todos, ¿no? Perfecto Otra cegadora Oye, no paro de gastar cegadoras, ¿eh? Se ve que le he cogido gustito a la cegadora Toma, toma Toma y toma, chavalín Espérate He visto Brocken en algún sitio No sé dónde Creo que podía seguir la esquina ¿Dónde he visto Brocken? ¿Tú? No lo sé Pero voy a lutear arriba Como si nunca hubiese luteado, chavales Voy a lutear arriba Como si nunca hubiese luteado Y con mucho cuidado Porque Me da miedo De que me meta un susto A algún enemigo, ¿eh? Nada por aquí ¡Oh! ¡Hostia, chaval! O sea, ¿ahora mismo? Ahora mismo soy Jesucristo Mirad Soy literalmente Jesucristo, chaval Chaval, pues creo que voy a coger esto de miniatura Y no va en coña, ¿eh? O sea, voy a hacer una captura Literalmente porque Tengo un pedazo de drop a mi espalda Abismalmente increíble A ver qué es lo que hay Pues vaya mierda, ¿no? Yo esperaba que iba a ser algo mucho más tocho ¿Aquí qué hay? ¡Eh! La he podido coger sin tirarlo Bueno Pues la verdad es que me la pela No está mal Bueno, titanle Y tírale para que andas Tírale para que andas ¿Dónde he visto yo balas de Brocken aquí, tío? Me ha parecido verlas No sé por qué Vamos con buena Brocken ahora, tío Y vamos fatal, ¿eh? 214 balas Bueno, vamos a recargar la Killer Y entonces pues bajar un poquito Pero vamos bien Lo que sí que tengo ganas ya De mejorar la escopeta, tío Que madre mía, de verdad Por intentar dejarla siempre No hay ningún tesoro más Ni nada, ¿no? Vámonos Oh my god Crash it No crash it Please No crash it Epa 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 Bueno, bueno, bueno No sabía que había más Perdónenme, chicos Perdónenme Hostia, madre mía, ¿no? El aim Muerto Uy, pues pensaba que moría, ¿eh? Corto Corto, 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 corto Corto, corto Que me mataban la cabeza Corto, que me cortaban Completamente la cabeza Chavalín Esto yo creo que lo mejor Va a ser escopetón, tío Escopetón, tío Del tirón Y ahora que estos dos Vayan saltando mientras tanto Joder, tío A ver, espérate un momento Espérate un momento, chavalitos No, no me da tiempo Es que la escopeta es muy lenta, tío Tiene un retroceso abismal De verdad, ¿eh? Me va a dar el otro No, no, lo va atrás Tío, no fallan, ¿eh? Eh, cuidado Vale, bien, bien, bien Es justo lo que yo quería Perdónenme por ese silencio Incómodo supremo Pero estaba concentrándome, ¿eh? Estaba concentrándome De verdad Bien Eh, eh, pa Bien Ahora sí Ahora sí Bien Buah, es que hay que tener Un control en este mod, tío De verdad Que como no hagan las cosas Ultra perfectas Se comen una mierda Cuidadito con Ashley, ¿eh? Cuidadito con Ashley Que todavía me la puede jugar, ¿eh? O sea A causa de Ashley Todavía podemos morir Eh, ¿cuánto tenía la Brocken? O sea, la Killer 45, 25 No sé Harry Potter Me he bugeado Venga, tírale Tírale Que vamos a intentar matar a este A ver No me gustaría utilizar Brocken La verdad No os voy a engañar De que no soy muy fanático De usar Brocken Pero es que Coño, ya está Está aquí Qué velocidad, chaval Ha venido rápido, ¿eh? Espera Vamos a intentar matarlo ya Con Sniper Otro arma, tío Para no gastar Mierda Para no gastar tampoco Una locura, ¿no? Ataca Ataca Mierda Joder, qué rápido viene, chaval Venga, tírale Tírenle Vengan a por mí Waze Pensáis que os tengo miedo, ¿eh? OP Se vino a tope No No puede ser No puede ser Me ha metido el combo de su vida, tío Me acaba de meter el puto combo de su vida Increíble, ¿eh? Mira, a veces es mejor tirar por los sanos, chavales Nada Y justo se esconde Bueno, tenemos por ahí Me lo tomo De verdad Ya cuando es uno Ya no me importa matar a la cuchillo Menos mal En fin Es que a veces creo que Yo lo hago complicado O sea, os prometo que es más fácil de lo que parece Pero yo lo hago complicado Porque soy retrasado Ya está Eso es lo que ocurre Pero bueno Eh, por favor Tito errático Te puedes ir un poquito al vergoto Gracias Es que no tengo ganas yo de gastar más Más munición de Brocken, ¿sabes? Como comprenderás La munición de Magnum Brocken Killer Eh, llámalo como quieras Me va a servir para matar al Tito Salazar Así que por favor Por favor ¿Te puedes ir a la verga, hijo de puta? ¿Te imaginas? No me lo veras mal Joder, que no se moría, tú Double spray Y bueno, mira Aquí nos dan 10 de Brocken Y seguramente en el otro nos den otras 10 O sea que hemos gastado menos De lo que nos han dado, me parece Perfecto Otras 10 Es verdad de que ya de munición Qué bica alegría, tío Es que no sabéis lo que yo sufrió en este mod Este mod Me ha pasado las dos veces lo mismo O sea, lo pasé muy mal La primera vez que me lo pasé Y ahora por segunda ronda Que lo estoy haciendo Lo estoy sufriendo Pero de una manera Que me está costando demasiado Me está costando demasiado Otros dos garradores seguro, ¿verdad? Para no variar Y... Va a meter el chillillo ya Ah, pues no No había Menos mal, me alegro Eh... No sé qué es lo que toca ahora, tío Es que tengo tanta sutura Zundimos ya Que no sé lo que viene Ni lo que toca Ni nada Absurdamente nada Yo ahora voy a empezar a inspeccionar Porque como he empezado No te digo yo Las secuestras de área Ah, bueno Es que no sé No sé qué es lo que acaba de ocurrir ahí No sé qué es lo que acaba de ocurrir ahí Ah, bueno Bueno, bueno Pero ¿y el buhonero? No hay buhonero, ¿no? No hay tito buho ¿Qué rando? Uh, la escopeta no hay como peta, eh, chavales Ay, hostia Qué susto me he llevado Me cago en la puta Joder, de verdad Tío No me dejan, eh No puedo hacer nada Otra vez a gastar el sniper O sea, el sniper no El spray, tío Me va a pillar uno con escudo Lo sabía ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía? De verdad, eh ¿Cómo lo sabía, chaval? Oye, esto es que he exagerado, eh Hay que admitir una cosa Y es que he exagerado esto Me da igual haber gastado brocken ahí Lo siento mucho Soy consciente de que eso no es lo mejor Pero es que a veces en la vida Bueno Me la va a meter El otro está a punto de lanzar la guadaña En modo de te voy a dar Al suelo todo el mundo Al suelo mientras que recargo las copetitas Pedazos de mierda Pues la verdad es que me gustaría negociar Con un pequeño buhonero Llamado buhonero, ¿sabes? No por nada Sino porque me renta bastante El crack es el que me va a proporcionar Lo que viene siendo En mejoras de armas Que voy necesitando Desde hace ya cuatro años y medio Es que, oye Esta serie lo bueno que tiene Es el dinero La verdad Que buen dinero tiene, eh Eso sí Las cosas como son Y de TMP deberíamos de ir gastando menos La verdad Deberíamos de ir gastando menos Porque madre mía La cantidad de TMP que estoy pundiendo, tío Es una barbaridad O sea, TMP tengo 174 A ver, de pistola tengo una Nah, pistola necesito un buhonero Oficialmente, urgentemente Yeah Chicos Espero que os esté gustando Rising, tío Dejadme en comentarios Aunque ya sé que lo he dicho Como 8.000 millones de veces Pero decidme Que os está pareciendo En general La serie de Rising Si verdaderamente La estáis disfrutando a full, ¿vale? Yo creo que sí Yo creo Que sí que estáis disfrutando La serie de Rising A tope ¿El título buhonero ¿Dónde estará, tío? Lo necesito urgentemente No estará por aquí escondido Me quiere sonar Que estaba por aquí escondido, ¿no? No sé por qué O espérate A lo mejor estaba ahí dentro No sé por qué Creo que está aquí dentro Detrás de esta puerta Igualmente vamos a matar este Y hay que avanzar ya, chavales Cada capítulo que haga Tengo que avanzar Por lo menos un trozo gordo, tío Porque tengo tantos mods Que quiero grabar antes del remake O sea, he empezado La serie esta de Director Kutz, ¿vale? Que es un mod brutalísimo Luego quiero empezar Dark Inferno Y si da tiempo Enemy Cheap Pero Enemy Cheap Los quiero hacer en directo Y aparte quiero hacer también Una serie de EIDA Que está épica Que se llamaba Eh... Buah, no me acuerdo, tío Until Die Until Die Creo que se llamaba el mod No me hagáis mucho caso, ¿vale? Porque yo por aquí El Tito Game no se acuerda muy bien Y creo que el Lugurero Estaba ahí en esa esquina escondido No me hagáis mucho... Cuidado Cuidado No me hagáis mucho caso Ataca Ataca, perrito Ataca, cerdito Ataca, cerdito Ataca, cerdo apestoso De mierda Inmundo Que no vales para nada Que lo sepas, garrador Que no te quiere ni tu padre ¿Eh? Lo sabías, ¿no? Espero que lo sepas Con ese aspecto de mierda que tiene Oye, es increíble El personaje de un garrador En realidad, ¿eh? Nunca me he puesto a... A pensar realmente Lo que es O sea, está ciego, chaval Tiene los ojos cocidos Y los... Y no sé Qué clase de experimento Más raro hacían Con este pobre hombre Me da hasta... Me está dando hasta pena Hito el pobre Bueno, venga Vamos a dejarlo de pena Que me dropee aquí Mis diez de escopetita Que eso si quiere me da pena Vale, vamos a hacer una cosa Eh... Si disparo al garrador Supondré de que me viene a por mí A toda leña, ¿no? Efectivamente Tío, es que son tontos, ¿eh? En modo de... Venga, ha disparado al garrador Que vaya solo al garrador ¿Qué mierda se creen, tú? No entiendo Venga, cuchillitos Chavales, yo sé de qué es más perezoso Matar a un... A un enemigo de este tipo A cuchillo, ¿vale? Yo lo soy... Soy consciente de ello Ojalá se quede así bugueado Increíble Así da gusto matarlo Así da gusto de matar a los enemigos Nah, se desbugueó, tío Me encanta cuando se buguean a ese nivel Porque es como que duran nada ¿Ves? Ya está Perfecto ¡Epicardo! Venga, siguiente Hostia, espérate La vida que tengo Tú, ¿cómo me la estoy jugando con esta vida? Hablamos de que con esta vida Me la estoy jugando literalmente Y no va en coña A morir pronto, ¿eh? Esto es un casco de... No, no sé Espérate Espérate un momento Que es que... Me la estoy jugando en realidad Que me metan un... Un arquerazo bueno, ¿eh? Me la estoy jugando Que me metan una buena flecha Entre pecho y espalda Y ahí sí que estoy jodido, ¿eh? Joder, chavales Que no vaya, ¿eh? O que me metan Uno de estos Un bombazo bien dado ¡Sniper! Querido sniper Que tenemos bastantes balas Cuidado ¿Vale? ¿Vale? Nos vamos con... Con mi rolleta Cuidado si este me va a dar Tiramos al suelo Suelo por ahí Recogemos Y vamos full Oye, pues no sé por qué Me suena que el bubonero Estaba por aquí, tío En Rising No me hagáis mucho caso, ¿eh? Pero yo creo que sí Que me quiere sonar Me quiere sonar, tío De que estaba asomando Una ventana, ¿no? O en la esquina Que escondido me puede ser Ah, pues no estaba tú Ah, míralo Lo sabía, lo sabía Yo me quería acordar De que por aquí Estaba el tito bubo Welcome Me encanta cuando dice Esa palabra Y me pone Listo Update Live update ¿Qué podemos mejorar? Ah, vale Ah, pues... Pues bien, ¿no? En plan No puedo escopeta Ah, bueno, claro No puedo la Riot Gun Perdón Eh, bro ¿Cuánto dinero me tienen que dar ya? O sea De pistola puedo vender todo No tengo pistola Luego de escopeta Tengo una barbaridad Que no pienso vender nada Porque todo eso me va a servir, ¿eh? Pues listo No puedo vender en verdad Tampoco gran cosa Pero sí que puedo tunear El sniper A lo que viene siendo full power Y podemos mejorar La TMP también full power Que la TMP me está sirviendo Que te cagas, ¿eh? Perfecto Pues listo Eh, gracias Tito bubo Espera, espera, espera Espera, espera, espera Es que soy un poco su normal Tito bubo Y necesito vida Necesito siempre vida Perdón De hecho, espérate Me voy a tomar el spray Si te parece Y te compro otra vez, ¿vale? Así tengo más vida todavía Muchísimas gracias Pedazos de encapuchado Extraordinario Tito de Luis Buahuelo Bueno Pues chicos Continuamos con el mod de Rising Este capítulo No sé por qué Me estoy notando Que estamos avanzando bastante, ¿eh? Ahora para que me cortes la cabeza Y te voy a reiniciar todo entero Me pongo a llorar Corto el vídeo ya directamente Paso A la mierda En fin Que toca admitir De que este capítulo Casi 20 horas de serie Es que exageración ¿Cuál será más fácil? Tío, izquierda o derecha Venga, vamos a empezar por la derecha mismo Vamos a empezar primero por la derecha Y que sea lo que Dios quiera En esta pantallita Por favor Que no haya demasiado Muy tranquilito, ¿no? Ah, ¿solo un verdugo? Ah, pues no me importa, ¿eh? Si es un verdugo Me lo cargo a cuchillillo, ¿eh? No me importa, la verdad Que yo ya sabéis de qué Con los verdugos Espérate Le metemos el timing Aquí Perfecto Ya sabéis que yo con los Uh, me va a ralentizado el juego aquí, ¿eh? Tengo que admitir Que aquí me va como un poquillo lento No sé por qué Me lo estoy notando Como si fuese la guía Pero no sé por qué, ¿eh? Pero no mucho Normalito Es que para qué voy a gastar Broken, chavales Si puedo matarlo a cuchillo ¿Vale? Y literalmente Cuidado que no me cortes ahora Literalmente Es lo mismo casi Uh, cuidado Vale No sé por qué noto el juego lento En esta pantalla, ¿eh? O sea, creo que es porque Tiene una sobrecarga de algo No me hagáis mucho caso Pero bueno Eh, le queda mucha vida Gracias Le queda mucho Gracias Vamos 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 Me encanta cuando a veces Se queda de espalda Porque hay veces que le dan la espalda Y se queda un rato Mirando a la nada, tío Hay veces que se queda un rato Mirando a la nada Brutalísimo Me corta Ah, pues no me ha cortado Qué suerte Oye, he aprendido a matar Verdugos a cuchillos muy bien, ¿eh? O sea, por favor Yo creo que esto es una barbaridad Yo antes no hacía esto, ¿eh? Al comienzo de De mi Resident Evil del canal Yo no he matado Oye, me va muy lento el juego aquí, ¿eh? Os juro de verdad Que lo estoy notando Oh my god Si es que mira Gracias a haber matado Este pavo cuchillo Tenemos munición Para, vamos Para hasta tirarle al bubonero Y decirle Toma, batito bubo Te la quedas tú O la tiro a la basura O tú sabrás Qué es lo que mierda Quieres que haga Estos dos me van a venir, ¿verdad? Tenía toda la pinta Pero como por suerte Ahora tengo bastante broken Podemos hacer así Y... ¡Epa-le! Es que de hecho Creo que los voy a matar A broken A pesar de que No lo veo yo muy Muy razonable esto, ¿vale? Porque no sé qué vida tendrán A ver si se les ha acabado el casquito rápido Igual no tiene... ¡Epa! Que caso me la como Uy, pues sí que tienen vida, ¿eh? A ver Bueno A ver, mejor que gastar otra cegadora, tío Que llevo ya muchas cegadoras gastadas A ver si dejo de darle al trozo de hierro Que parezco subnormal Venga A tomar por leche, bro Incendiaria y balas de pistola Bueno, pues la incendiaria me ha rentado Llevamos 250 valor Oye, ¿por qué me ha laggeado el juego? No sé si vosotros lo veis laggeado Pero os prometo que yo lo veo bastante laggeado aquí, ¿eh? En esta parte Hostia Igualmente Vamos a hacer una cosa Yo creo que el truco en todo esto Vale es acumularlos a todos Sí o sí Va a ser acumularlos a todos Porque esto en cuanto coja Espérate No debería haber hecho eso Sabía que no debería haber hecho eso, tío Es que soy retrasado, bro Es que soy un retrasado Pero a nivel monumental Soy un retrasado a nivel monumental, tío Tengo que cargarme a esto ya, ¿eh? Urgentemente, ya Ya de ya No vea, tío Ah, que no hace nada No le hace nada Vale, pues Espérate un momento Espérate un momento Porque soy tan retrasado Que la he cagado yo solo, tío Uy, que no me ha cortado la cabeza De milagro, chavales Ay, que no me ha cortado La cabeza de milagro A ver Uf Pues nada A killer Es que no queda otra Y aún así Cuidado, ¿eh? Nada, estoy muerto Estoy muerto, creo, ¿eh? Otra cegadora Otra cegadora, tío Vamos a frenar, ¿eh? Vamos a frenar con las cegadoras Que esta pantalla me va a salir cara, tío Qué mal Cómo lo he gestionado fatal, ¿eh? ¿Ves? Esos son los problemas De tito game surprise Cuando lo hace mal Ya está Así que es el problema Venga, tírate al suelo ya, hombre Dejate ya de tantas tonterías Uno menos Nada, tío Es que vaya locura Otra cegadora, sí o sí Perdóname, chavales Yo sé que esto que estoy haciendo Es una barbaridad Estoy derrochando Bueno, mira Me ha dado una cegadora Oye, me ha estado comportado El chiquitillo En fin Lo bueno es que Nos han dado Bueno Broken tenemos Sin miedo Pero este Pero Bro Bro Pero, bro No puedes hacerme esto, tío Es que no puedes hacerme eso De verdad Que llevas como Ocho mil millones de balas Ya, ¿eh? Le va a venir el otro En breves Vale Venga, por favor Suelo Suelo Pero, pero, pero Inmútate Pero inmútate Pedazo de cerdo No se ha movido Uy, uy, uy Cómo me la estoy jugando, tío Nada Una cantidad de granadas Desperdiciadas Que simplemente Por el hecho de no morir Estoy haciendo lo que puedo, ¿eh? Es que no quiero morir Ya me da igual Después de haber matado Todo el... Nada, nada Ni de coña, ni de coña Me la pela completamente Venga, sí Emprego Ahora se aturde Menos mal Pero es que se está aturdiendo Una mierda, ¿eh? También te digo Espérate Este, este Soy retrasado yo también ¿Seguro que es casco de hierro? Ah, que es casco de hierro Lol Es casco de hierro Lol Me van a venir más megas ¿Verdad? Tiene pinta de que son más megas, ¿no? Pues ya no me has hecho Muchas gracias Uepa, lef Uepa, lef Chavalín Uepa, lef Me cago en la puta Pero qué mierda es esta, tío Qué mierda es esta, bro 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 Esto es una ida de olla, ¿eh? Esto es una ida de olla, ¿eh, chicos? Y voy con una vida Bastante, bastante mierda, ¿eh? Esto es una ida de olla, tío No va en coña, chaval Voy a gastar el bazooka, ¿eh? O sea, no me importa Gastar el bazooka, tú No me importa Gastar el bazooka, tío Vale, me viene Cuidado No puede ser No puede ser Esto es increíble Una milésima A ver Parte positiva Que podemos sacar De todo esto Voy a reintentar Algo en lo que Lo he hecho fatal Desde el principio Voy a hacer corte aquí Ya sabéis de que últimamente No hago cortes, ¿vale? Pero sí que voy a hacer corte En esto Porque es matar al verdugo A cuchillo Y lo veo un desperdicio De tiempo Bastante inútil Así que Hago un pequeño corte Por acá Y la parte positiva De todo esto Que, bueno Voy a ahorrar más granadas Porque ya sé lo que viene Ya sé lo que viene Y puedo cargarme A los cascos de hierro O sea, a los hombres de hierro Ya desde un principio Muchas gracias por quitarme vida En fin Hago pausa Mira, voy a reintentar Y lo hago mejor bien Como podéis comprobar Pues ahora me renta bastante más Porque verdugo fuera Todos fuera Y tenemos seis cegas Aún así es poco, ¿eh? Aún así es poco Parte positiva Que no hay enemigos de hierro ya O sea, eso ha sido Ante un fallo muy gordo, tío Ha sido el fallo más gordo De hecho A ver cómo hacemos esto En realidad, ¿eh? Porque, joder No es fácil, ¿eh? Tienes megawarries Y luego dos verdugos, tío ¿Qué what the fuck? O sea, vaya completa ida de olla A ver Mmm Estoy intentando pensar Cómo lo voy a gestionar Granada en mano Eso es lo primero Vale Lo he hecho fatal otra vez Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Cuando el pobre no da pa' más No da pa' más Eh Me está llamando la atención La gema esa Eso no se puede tirar, ¿no? No Pues no sé cómo hacerlo, la verdad Voy a alejar este, ¿eh? ¿Podría alejarlo un poquito? Nah, no me va a dar tiempo, ¿no? Alejarlo yo creo que es perder el tiempo, tío Buah, tío Vaya, vaya mierda Es que encima lo tengo muy cerca, tío Lo tengo muy, pero que muy cerca Encima El de allí se ha tirado Bien, 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 bien ¿Me sirve? Sí, sí, sí Moja, moja emprego Moja, moja Ya sé que te encanta mojar el emprego Bien Wow, qué bien Qué bien, chaval Ahora me está saliendo bien la cosa Oye, pero corren más que yo Oye, pero corren más que yo ¿Qué cojones? Corren que te cagas, ¿no? ¿Cómo? ¿Es imaginación mía? O aquí tengo como el personaje más lento, tío Llevo un rato diciendo como que Como que el juego me está yendo lento Pero no sé Es que no sé No, tío, estoy muerto No sé si estoy muerto Creo que no He tenido una suerte Que flipas, chaval, también, ¿eh? He tenido buena suerte Parte positiva Vamos mucho mejor de granadas que antes Y de munición desprediciada y de todo Parte negativa Eh, que me pica la noctima No, no es broma Bro Es que Y me tira por la parte que no debe Y me tira por la parte que no debe Tío, hay que tocarse los huevos, chaval Es que de verdad, tío Chaval, soy retrasado Así de claro te lo digo Soy retrasado En fin, hago corte y volvemos otra vez Joder Madre mía, tú Que voy a tardar como 5 horas En pasarme esta zona, ¿eh? Qué exagerado, chaval Es que no sé cómo gestionar Pero me da la impresión Como que el personaje de Leon, tío Corre menos O no sé si corre menos O no sé por qué Pero como que los megas corren demasiado Es algo raro, ¿eh? Es algo raro Pero bueno A ver, uno de ellos, ¿vale? Ahora ya sé de que uno de los megas Va a venir a por mí directamente Que es ese Ahora ya Sí que hago esto Cuidado, cuidado Que no vi como me la he jugado otra vez Que me parece que es que me encanta morir, chaval Parece que es que me encanta disfrutar De las muertes de lío En fin Toma Valoide Venga, sí que echadote para adelante Hasta que no pueda darte Sí que echadote para adelante Hasta que no pueda darte Asqueroso Mira, tirate al suelo, bro No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que es cabezón Yo soy más cabezón todavía A la mierda Soy cabezón Sí que pasa A veces en la vida hay que hacer cortes Y me he dado cuenta Porque es que Si no hubiese hecho cortes aquí, chavales Si no hubiese hecho cortes aquí Madre mía, tú Que no me pasó esto, ¿eh? Si no hubiese hecho cortes Eh, no sé Cuánto llevaremos de capítulo Igual una hora o por ahí, ¿eh? O sea Llevo bastante No, ha pasado lo mismo de antes, tío Es que sabéis lo que pasa Que soy un cabezón de mierda, tío Y cuando veo que no se aturden Me cago en la hostia Que por sus huevos, ¿eh? Son cabezones peor que yo, tío Por sus huevos Tienen que ser como ellos digan Pero por sus huevos gordos Asquerosos, ¿eh? Qué asco de megawarris, tío Son unos cabezones Pero ni verjes su cristal No he visto algo así en mi vida, ¿eh? ¿Sabéis lo que os digo? Pues iros a la mierda Venga, y tienen que tirar por el hueco Que no, tío Es que, bro Es que parece que me está vacilando, tío El juego Te juro que me está vacilando, tío En fin Están tirando todo el rato Al sitio contrario que deben, ¿eh? Por Dios Que puedes ir a la verga Muérete ya Nah, y esto no se aturde ¿Para qué? Recargamos ya Porque si no ¿Para dónde va, Benito? Bien Me sirve Parte negativa Que estoy hinchándome de gastar munición Pero vamos, como un cerro, ¿eh? Wow, madre mía ¿Al suelo? Nada Vale, espera, espera Esto lo tengo yo controlado Esto yo, el tito gay Lo tiene bastante controlado Chicos No os preocupéis Único problema ¿Sabéis cuál es el único problema? Que en cuanto me carguen estos dos Van a venir lo difícil Lo difícil Pero lo chungo de verdad Hostia, tío Que de verdad Estoy asustado con los verdugos Tío Eso no me ha hecho gracia, ¿eh? Eso de verdugos No me ha hecho gracia, ¿eh? Uno menos Y este ya está a punto de caramelo Espérate a ver si deja de esquivarme la pala, tío Venga Vamos con los chungos Uf Esto sí que es chungo, ¿eh? Chavales No sé qué hacer No sé qué hacer, tío Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando que Voy a meter el bazocazo En cuanto vengan los Es que no vaya, tío Es que madre mía Hay que cegar sí o sí Hay que cegar sí o sí, chavalín Y yo creo que el bombazo Con el bazoca Es casi que obligatorio, ¿eh? Es casi que obligatorio eso, ¿eh? ¿Creéis que es más fácil Matar primero a los verdugos o no? Yo creo que sí, ¿eh? Vale, espérate Porque, pfff, es que claro Equivale también Gastar el doble de munición y todo A ver No sé si eso les quitará buena vida, tío Guau, es que chungo, ¿eh? Qué pesadilla, tío Qué pesadilla Se va a desbloquear el otro ya mismo, ¿eh? El otro Voy a tener que lanzar ya la otra cegadora Vale, de todas formas No vamos tan mal, ¿eh? Se puede Una táctica un poco Rara Pero se puede Ya podría haberme dejado recargar, tío Buah, muy chungo, ¿eh? No Joder, muy lento Muy lento estoy yendo, tío Muy lento estoy yendo, la verdad Me va a venir otro ya, ¿eh? Oh Oh Está aquí Pues nada, si no me lo cargo en esta ronda ya Se acabó Estoy fallando de balas una cosa mala, tío Estoy fallando de balas una cosa mala, tío Qué mierda Nada, que no me puedo mover Me va a matar Joder, chaval No me lo paso, tío Increíble Basta que Basta tener mala suerte para esto Estoy fallando una cantidad de balas Pero abismales, ¿eh? Nada, y esto va a venir ya Ahí lo llevas ya Ahí lo llevas ya, crack Vale A ver si hay suerte Gestionándolo a mi manera Venga, dame otra Tío, qué barbaridad, chavales Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, tío Tienen una vida abismal, ¿eh? Vale, vale Me ha servido de algo eso Pero, ¿por qué fallo tanta bala hoy? No, en serio ¿Por qué, eh? Porque fallo tantas balas Y no muere ninguno Tampoco Estoy muerto ya Venga, ya está En fin Eh, otro cortecito Vamos a ver Por favor Por favor, vamos a hacerlo diferente ¿Ok? Vamos a hacerlo diferente, chavalitos ¿Qué es diferente? Esto es diferente A ver si puedo Es que encima De los que tienen vida El problema de esto Es que encima Son de los que tienen vida A ver, lo suyo sería Cargarme primero a este Porque yo sé que Con los Con los tontos estos Luego va a ser más fácil ¿Ok? Yo sé que luego Va a ser bastante más fácil Además Joder, tío Es que me va Me va a matar, tío Es que Esgonia, babonia, tío Tío, esto es una locura, eh Que llevo más de una hora Grabando esta parte, tío No sé cómo voy a hacer ya esto De verdad Que ya estoy Exageradamente cabreado Exageradamente cabreado A ver Por favor Es que no sé ya qué hacer Los verdugos Tienen muchísima vida ¿Vale? Los verdugos Tienen muchísima vida Es que La clave sería, tío La clave sería De que los verdugos Se me lanzasen, tío Uno menos Dos menos Bien Eso es lo que tengo que intentar Bien Vale Cegadora Venga, por Dios Bien ¿Vale? Es complicado esto, eh Me da, eh Guau, es que tengo que estar Gastando muchísimas cegadoras Una cosa mala, tío Muchas cegadoras y todo No me da tiempo a nada Me mata Uy Nada, nada Es que no me dejan Brother Nada, estoy muerto Es que es una barbaridad Esto a base de cegadoras No sé cómo lo voy a hacer, eh La TMP ¿Cuánto tiene, tío? Porque igual me renta Más dar la TMP directamente, eh Creo que me va a rentar Más dar la TMP, tío Nada, tiene muchísima vida Como para dar la TMP Es una barbaridad Eso que quiero hacer Es una barbaridad A ver cómo gestiono esto, chavales De verdad Estoy muy secundrado Es que Sé que soy malo Si yo lo sé Ocho mil cortes Llego Más de, no sé Casi dos horas A ver Qué mierda Hago ya aquí, tío No sé qué mierda hacer Es que a veces consigo Más munición A veces consigo menos Esto es obligatorio Es que eso es obligatorio Al cien por cien Y ya Otra cosa muy importante Es esto ¿Vale? Eso es lo primero Que es verdad Que acabo de caer Que en vez de tanta cegadora Como esto Es a base De ir tirándolo Podemos ir tirándolo Bueno, es que Es que Es que Es que Joder Que no puedo, tío Que no puedo moverme Ni siquiera Lo juro, eh No puedo moverme, tío No puedo moverme, tío No sé cómo hacer, eh El problema es que Si les das la espalda ¿Vale? A los verdugos Cuando tú les das la espalda Te pueden cortar la cabeza Instantáneamente por detrás Eh, así que No sé cómo hacerlo, tío Bueno Eh, vale Voy a necesitar una cegadora, eh Nada, muerto Qué suerte, tío No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer De verdad, eh Bazoca Es que ya me da igual Es que ya me toca Hasta que reventar yo solo, tío Ya es que me toca Autoreventar yo solo Porque es que esto es imposible, eh Y el otro Te voy a mojar el emprego Venga Moja todo el emprego que tú quieras Nah, y se Y es que, tío Leon es tonto, tío Por Dios Venga, bro Pausen ya un poquito, ¿no? No lo entiendo De verdad No puedo pasar esto No puedo pasar esto Quiero que sepáis Que pocas veces hago esto Pero es que os tengo que contar Lo que ha ocurrido, ¿vale? Vamos a ver Para empezar lo he hecho bien, ¿vale? No he hecho trampas ni nada De hecho, mirad No llevo cegadora No llevo lanzacohetes No llevo... He gastado No sé cuánta bro que he gastado Bueno, comparadlo vosotros mismos Hace un ratito Cuando he hecho el corte Igualmente es verdad Que no he cogido esto Porque lo he dejado para el final Porque he minchado de morir Pero que después de tres intentos Vale, o sea He hecho grabando Como no sé cuántos intentos Y justo tres intentos Después de no grabar Me sale Y ya he dicho Bueno, pues ya está Ya para qué voy a grabar Si voy a empezar Dejándolo ya casi listo En fin Qué saturación De parte Encima los enemigos Tienen una vida Tío De verdad Menos mal Que estoy ahora Recuperando Munición Porque es que Madre mía No he recogido nada Me he dejado todo Todo, todo, todo Tío Y bueno, cegadoras Mirad Vale Que cegadoras no tengo Que es que no tengo cegadoras Que es que me parece gracioso Tío He tenido que hincharme De gastar cegadoras Bueno, ahora aquí tenemos una Ya me tuve una A ver, sí que es verdad Que hemos recuperado buena broca Pero que Podríamos tener perfectamente 350 O casi 400 O más Dios, de verdad Además se me ha hecho un poquito Pesado tanto para mí Yo creo que para vosotros también Yo sé de que hay gente Que no es fan De que haga cortes Yo tampoco soy fan De hacer cortes La verdad Ya lo sabéis de sobra Pero sí que es verdad Que creo que hay situaciones En las que si no haces cortes El vídeo es capaz De durarte 4 horas El vídeo es capaz De durarte 4 horas Y tampoco es plan De hacer un vídeo De 4 horas Así que chicos Espero que lo hayáis disfrutado Vaya capítulo De verdad Es sudado como nunca Cada capítulo de Rising Por lo que tiene pinta Se va a seguir complicando Es lo que tiene El Very Hard Recordemos de que Es una ida de olla Así que bueno Nos vemos en el próximo capítulo Y vivan los calamares Bailando en una piscina cuántica